Estamos todos preparados porque ahora canta esta mujer con ustedes Alejandra Guzmán Yo soy Alejandra Guzmán ¡Vamos, tío! ¡Ey, güera! ¿Cómo te vuelvo a ver de mariposa rondándolo? ¡Ey, güera! Y te acerques porque voy y te armo un escándalo No te atrevas a insinuarte ni de broma Se lo advierto punto en boca o se montó la de Troya ¡Ey, güera! ¡Maldita! Sé que sueñas por ver su corazón siendo arándano ¡Ey, güera! Nunca permitiré que venga hasta aquí a robármelo Peleando como gaza boca arriba Mientras que yo tenga vida Nadie, nadie me lo quita ¡Oh! Me siento loca por él Loca, tan loca por él Que no me importa volver para defender su amor Se siento loca por él Loca, tan loca por él Que no me importa poner la carne en el asador ¡Oh! Pelearé, puede ser que seas celosa y posesiva, pero mientras tenga vida, nadie, nadie me lo quita. Oh, sé que soy loca por él, loca tan loca por él, que no me importa morder para defender su amor. Sé que soy loca por él, loca tan loca por él, que soy capaz de poner la carne en el asadón. Sé que soy loca por él, loca tan loca por él, que no me importa morder para defender su amor. Sé que soy loca por él, loca tan loca por él, que no me importa poner la carne en el asadón. Sé que soy loca por él, loca tan loca por él, que no me importa morder para defender su amor. Sé que soy loca por él, loca tan loca por él, que no me importa morder la carne en el asadón. Sé que soy loca por él, loca tan loca por él, que no me importa morder la carne en el asadón. Sé que soy loca por él, loca tan loca por él, que no me importa morder la carne en el asadón. Muy bien Verónica Torres, Laveros, Alejandra Guzmán, tu banda, quiénes son? Sefi, Titón y Wilón. Muy bien, muchísimas gracias caballeros. Vengan para acá, por favor. Estamos con la Ale y es el momento de escuchar la opinión de nuestro jurado. Comenzamos con quién, quién, quién quiere comenzar. Las damas primero, ¿no? Las damas primero, bueno, Maricarmen, escuchamos su opinión. Muy bien, Alejandra. Con ganas, con fuerza, con actitud, vocalmente, muy bien. Creo que el vestuario también te ayuda porque te la crees de verdad, entonces sales así arrebatada. Muy bien. Excelente comentario. Fernando Armas, lo escuchamos. Muy bien, Vero, muy bien, Alejandra Guzmán, estando en actitud correcta, muy bien, con todo el desplazamiento y toda la energía, todo lo guerrera que es y coqueta por momentos, pero sobre todo la voz muy parecida. Muy bien. Muy bien, Fernando, muchas gracias. Ricardo Morán, lo escuchamos. Voz muy bien colocada, con brillo. Todavía siento que hay por trabajar en los graves, pero mucho más cerca. Realmente hoy día le ha servido usted la sentencia. Una buena presentación. Afinada a lo largo de toda la canción, muy solvente en las terminaciones de las frases. A mí me gustaría que escénicamente sea un poco más fuerte todavía en su gestualidad. Creo que están los movimientos, pero creo que hay que marcarlos más, un poco más de ligereza en el movimiento escénico. Creo que nos falta todavía. Sin embargo... Voy a tirarle dedo. Piero no sabe ni por qué grita, grita nomás. Él grita cualquier cosa. Grita cualquier cosa. La abuela, la abuela. Sí, es tan fan que grita cualquier cosa. A mí me ha parecido que has hecho una muy buena presentación el día de hoy. Excelentes comentarios, señor Descurado. Antes de que se vaya, esta canción va dedicada a Nina Mutal. Que además Nina Mutal, valga decir, no mentira, dice, ¿no? Miento más bien a Nina Mutal. Miento a Nina Mutal porque la ha apoyado, le ha hecho coros en la canción. Así que un aplauso para la hermosa Nina Mutal. Está en oscuridad. No se puede evaluar a Nina. No se puede evaluar a Nina. No se puede evaluar, pero sí hay descuento. Está muy bien. A tomar asiento, por favor. Alejandra Guzmán.